No te iras arriba, no te vas a hacer banderas arriba Lleva un momento de hoy no dar su virtud Y ahora sí, mirad Ay, hombre, no se oye Ok, lo gritamos más fuerte Bien, bien, y ahora, salta tu hijo Bien, 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 bien 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 Bien, bien, bien Bien, 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 bien Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón Pero es más de Facebook Yo soy de Instagram Yo soy de 290, tú eres de 2000 Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Yo soy de 290, tú eres de 2000, yo soy 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 ¡Mira, va a querer subir! ¡Nada, me tiraba ahí! ¡Moyen y más banderas arriba! ¡Banderas arriba! ¡No voy a salir arriba! Estamos preparados por subir lo más importante de la noche. ¿Por qué? Porque nos vamos a agachar como Dios. ¡Abaixo! ¡Argachámonos! ¡Abaixo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!